Sí, queremos ayudarlas, queremos meterles en todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Karina comentó la capacitación que tiene en temas de desarrollo para las mujeres. Nosotros como Secretaría de Economía y Turismo tenemos también cursos de capacitación, se los ofrecimos, los ofrecimos también, tienen sus propias aplicaciones. Estamos generando en el Ayuntamiento de Puebla, por el primer presidente municipal, una aplicación que llevamos de última milla o de último kilómetro, en la que en lugar de que tengan que pagar tasas muy altas con las grandes plataformas, hacer un pago muy pequeño por parte del consumidor y que los propios negocios se entreguen. Entonces, parte de eso te lo vamos a poner también a su disposición. Vamos a buscar, como ellas nos dijeron, no solamente en estos trimestres, en el centro, sino en toda la ciudad, qué va a pasar, qué reglamentación hay y hacerlo fácil para ellas. Lo principal es que ellas, se lo dijimos ahí, que les quite la angustia, el miedo y la despreocupación, porque sí, se sintieron de repente en un punto de preocupación y todas son muy jóvenes. Y que han trabajado en otro tipo de negocios y que tienen su independencia para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Qué tendrías se estudiando? Con tres de ellas que representan a un grupo de varios. Ellos tienen como una asamblea interna que no tienen un liderazgo todavía propio, no están asociadas, sino que la propia necesidad la asoció. Ellos se están comunicando a través de las redes sociales y tres de ellas estuvieron presentando dependientes. Esa semana fue a la tierra. ¿Cuántas representan estas tres, más o menos? Representan ellas alrededor de 50.